Un objetivo claro. Homogeneizar esa normativa, simplificar la normativa, simplificar la administración, en definitiva, con un claro destinatario. Por un lado, las empresas relacionadas con el sector de la edificación y de la construcción y, por otro lado, el beneficiario último en cuanto al usuario de esa vivienda, cual es el ciudadano. Un marco, además, normativo que queremos, y este es un ejemplo de ello, que nazca del consenso, que nazca de la participación y que nazca de la aportación de ideas y también de la realidad. Gracias. 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 Gracias.